¿Qué es la innovación y la innovación? Debemos apostar decididamente por la innovación y eso supone dar respuesta a los grandes desafíos que nos plantea la sociedad. Uno de estos desafíos es precisamente explorar las vías que tiene de impacto el blockchain en la educación. Y en ese sentido, este evento y esta colaboración es absolutamente fundamental como una de las líneas estratégicas de esta universidad. Además, tiene otra importancia, que es que al hacer y al impulsar este proyecto también estamos estimulando la colaboración interinstitucional. Para la Universidad del País Vasco es una gran cooperación la que vamos a tener con la UNED de cara a implementación de todo tipo de proyecto y productos y aplicaciones sobre blockchain. Una tecnología que viene para quedarse, que ya se está implementando y de la que están saliendo muchas aplicaciones. Nosotros en la Universidad del País Vasco hemos tenido la opción de ser pioneros en el ámbito de la certificación vía la blockchain de Bitcoin Cash, la certificación para asistentes a un congreso educativo. Y ello ha dado pie precisamente a otros ámbitos de colaboración que vamos a tener entre la Universidad del País Vasco y la UNED de ahora en adelante. La Universidad del Blockchain es una nueva iniciativa que queremos que aglutine todos los esfuerzos de los agentes sociales, también de universidades y organizaciones relacionadas con el blockchain, que es una tecnología disruptiva comparable a la aparición de Internet en los años 90. Con ello lo que pretendemos es aglutinar e incentivar lo que es la divulgación, el conocimiento a la sociedad en general por parte de esta tecnología que va a romper muchos esquemas y va a suponer un gran revulsivo en la sociedad española. Para nuestra fundación es muy interesante poder empezar a colaborar ya con una institución tan relevante como la UNED en un asunto como es el blockchain. Nosotros llevamos dos años incorporando este tema en nuestra agenda, trabajando sobre todo en el ámbito europeo, pero ahora va a ser muy interesante la oportunidad que tenemos de vincularnos al desarrollo de lo que se ha denominado como la Universidad del Blockchain. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!